¿Qué dije yo en la crítica que le hice a la DPEC? Aquí no publicaron más que una y no tuvo casi likes, seguidores, eso, porque yo dije la verdad el día en la llaga. E incluso vi a los directivos de aquí, de la provincia de Duarte, del municipio de San Francisco de Macorís, que iban a otro programa a contestarme a mí. Me hicieron importante, yo les doy las gracias, porque yo hice una crítica. Llegamos a un acuerdo, ¿un acuerdo de qué? ¿Cuál fue el acuerdo que llegaron? Lo mismo que está, que van a proveer a las escuelas, los muchachos van con tapabocas, ¿cómo que le llaman? Mascarillas, que les van a dar los insumos, ¿cuál es el insumo? Lo mismo de siempre. Entonces ya se curaron los 10.000 maestros que tenían COVID, ya se sanaron. En tres días se sanaron, porque mañana comienza otra vela, ese fue el acuerdo. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Gadejo, ¿tú sabes lo que es Gadejo? Gana de joder, si tú no lo sabías. Porque en definitiva, está demostrado que los muchachos en el ambiente escolar están más controlados y más a salvo que en su casa. Porque los padres salen por todas las partes y no se cuidan. Y muchísimos no están vacunados. Y aquí, en la provincia de Duarte, estamos en el antepenúltimo lugar de los que menos se vacunan vacunados, que tienen la segunda y la tercera dosis. Para los que eso sirva, pues habrá Dios para los que eso sirva, porque hay una cadena de internos y de contagiados y de enfermos que se han vacunado precisamente. ¿De usted qué vaina? Pero ese no es el tema. El tema es que ya, ese fue el acuerdo. La gadejo, la gana de joder, de incidentar para politizar y darse importancia. Por eso es que los gremios en este país se han desacreditado. Procuren ADP, a ustedes que les queda algo, un chin de seriedad que le están perdiendo para mí. Porque están, como ADPistas, defendiendo nada más los intereses políticos del grupo que dirige en el momento y no el interés del maestro real. Porque están pasando mucha vaina en educación que ustedes no están defendiendo al maestro. A esos pobres contratados, que eso precisamente, esos 10 mil que ustedes mencionan, que son contratados, de los 110 mil maestros que hay. Le están violentando todo su derecho. Usted no ha dicho, esta boca es mía. Y lo están dejando que vayan a las aulas a explotarlo. Esa gente no tiene inseguro. Le están pagando la mitad, menos de la mitad. Le prometieron pagar 45 mil, le están pagando 21 mil 500 pesos. Y ustedes, como ADPistas, de manera irresponsable y rastrera, porque ellos son maestros igual que ustedes. No lo han ingresado al ADP y no están protegidos por el gremio, que se lo lleve el diablo. Si yo hubiese sido el ministro de educación, no me hacen esa vaina a mí. ¿Tú sabes qué yo hago? Y si acaba el relajo de la huelga y la mierda esa de, perdón, y la basura esa de utilizar la vaina con intenciones políticas. ¿Tú sabes qué yo hubiese hecho? Maestro que faltó, maestro que le desconté el sueldo. Maestro que me faltó dos días, lo sanciono. Y le hago una deducción del 50% del salario. Como lo dice la ley de educación, y maestro que me faltó el tercer día. Y yo está expulsado. Lo cancelo. Y pongo maestro, porque hay muchísimos maestros que quieren entrar. No están en los concursos ahí. Y hablando de los concursos, ustedes como ADP tampoco han dicho esta voz que es mía. Ahora se inventó que no está dentro de la ley Roberto Fulcar, que aquellos pendejos maestros que van a un concurso a evaluarse, van a pasar como el que va, se evalúa y se sienta en un banco, esperar que dentro de un año a ver si cuando el concurso, es la razón misma de ser, de la participación y de la integración al sistema educativo dominicano. Dice, se supone que usted concurso, usted tiene que tener su plaza asegurada. Y eso fue ya. ¿Cuál acuerdo? Todo estaba. ¿Qué fue lo nuevo? ¿Cuál fue el acuerdo? Ir a la sala ya, después de joder el principio. Que use macarillas, que le den insumo. Ustedes van a supervisar como ADP todas las escuelas. No van a supervisar nada. Ni los maestros que van a las clases. Van a ir a lo mismo. La misma carencia, la misma basura de la comida porquería que le dan. Que dicho sea de paso, el Ministerio de Educación le debe como 10 meses a los suplidores. Se le va a armar una vaina un día de esto. Las mismas escuelas sin vaina de condiciones, vuelto una guasábara, porque no fueron capaces de prever durante la pandemia, que en un año que duramos cerrados en las casas, trancados aquí, asustados a todo el mundo, en ese año debieron poner a los ingenieros y hacer las aulas. Pero ustedes saben qué es lo que pasa, que hay que esperar que los alumnos lleguen para joder y fastidiar el sistema educativo dominicano. Por eso los maestros no hacen huelga fuera del año escolar, lo hacen dentro del año escolar para joder a los pobres estudiantes. Y yo voy a hacer una pregunta. Y si me dice que un 1% yo me retiro del programa y no vuelvo a hablar más en público, si yo no tengo la razón. Si un 1% de los maestros de nuestro sistema educativo tienen a sus hijos estudiando en las escuelas, ¿qué ADPista tiene a sus hijos estudiando en las escuelas? Lo tienen estudiando en los colegios privados porque las escuelas no sirven. Porque el sistema educativo público es una basura. Politizado. Y que cada cuatro años llega un pendejo a inventar o una pendeja. Y llegan un grupo a la cogioca. Y lo mismo pasa con la ADP, que se ha prostituido como todos los demás gremios. Gústele o no le guste. Por eso el colegio de abogados de la República no sirve. Es una prostituta, una ramera que está en el orden del momento para beneficiar a un grupo que llegue a hacer nada con los abogados. Por eso el CODIA no sirve ni para echársela a los perros. Y todos los gremios prostituidos y politizados. Al que le queda algo todavía es el Colegio Médico Dominicano, que es el más seriecito. Que me diga a mí el que preside el ADP, el que si yo qué, el calvo ese, ¿cómo se llama? El moreno de Hidalgo. Que me diga que si yo qué Hidalgo. Si ya se curaron los 10.000 profesores que tenían COVID, van para las aulas con COVID. Eso es esta porquería del país en el que vivimos. Una guasabara.